hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo esto es the division estamos en mi canal de carplay y estamos en una misión que la vamos a repetir para conseguir si la si la hacemos hoy vamos a recibir una recompensa así que vamos a ver qué recompensa es pero tenemos que hacer en difícil estamos con la misión de apartamento de amsherst perdón perdón por mí porque la herro pero bueno es una misión ultra difícil a mí me cuesta horrores hacerla así que bueno vamos a hacerla tenemos que matar a un jefe cleaners no es muy complicada a ver quién más está acá hay otros más seguro uno miren cómo queman a la gente los players no son muy malos acá en the division son de los peores para mí estos y los rikers acá hay otro más así que bueno la vamos a hacer en difícil así que va a costar hacerla ahí está más o menos como se levanta esta arma es impresionante bueno otra vez pude matarlos son muy sanguinarios los cleaners vamos a subir acá y vamos a entrar acá miren cómo queman todo no han quemado el lugar aún gracias a dios me encantaría platicar con alguno de esos cleaners alguna vez en parte para descubrir que los motiva y en parte para estrangularlo lentamente mientras habla jajaja esta parte es muy difícil porque les digo porque acá tenemos un gran grupo de cleaners hacen un desastre de acá y allá tenemos un sniper escondido que una de los que pasa acá que te matan rápido y uno no sabe por qué no sabe por qué es porque ahí hay un franco un sniper así que que pega como nunca así que bueno mientras el tema es que ahora va a salir uno de los jefes a luchar con nosotros acá cuando nosotros les disparemos a estos así que vamos a tirarle una granada ahí y batemos aquí lo ideal es matar a aquel rápido ahí está ya con eso eliminamos un problema porque estos son fáciles el tema es el que va a salir ahora que los viene a ayudar que no se les suba en la escalera tengan cuidado que no se les suba en la escalera ahí está ahí sale el ahí viene el grande allá allá viene lo ven ese ese es un un jefe seguramente me voy porque se me viene se me viene se me viene se me viene lo voy a tener que esperar afuera contra ese tipo acá de adentro no hay chance así que vamos a tener que esperarlo acá porque es muy duro aparte con todo percer llega a darme la no me la mató ahí está no siempre hay que matarlo hay que matarlo en campo abierto porque es muy difícil para matarlo acá hay que tener no sé quizás una exótica más fuerte que esta que la casa o que la el boa mc así que bueno nos queda uno a dónde está a dónde está escondido ahí se metió qué onda cómo sigo hasta ahí ah entró por acá encontré el departamento de amherst está cruzando el patio pero parece que la ruta directa está bloqueada tendrás que encontrar otro camino para llegar ya para esto ya gasté un montón de munición y granadas así que a ver qué regalo me dio acá no no me sirve eso por favor no estamos enfermos por favor no las lleven no ahí está que no aparte lo que no me copa de los cleaners que queman a la gente no saben si están infectados no las queman igual no les importa nada por los animales por los animales no como entraste ya se fueron vamos escapemos mandaremos a alguien para juntar sobrevivientes y traerlos aquí están liberando un camino para ellos sigue adelante es como que no acabo de salvarlo me parece como pega ese como pega ese ahora si que no ve nada no se muevan sigan incinerando alguna torreta la incendiaria esa está bien la incendiaria esa está bien qué onda otro jefe ahí no lo había visto ah qué manera de tirar es un granadero obviamente por eso tira muchas granadas pero bueno se terminaron las torretas el departamento está hacia arriba si Amherz es el autor del virus debió de haber dejado algo de evidencia gente como esa no destruye la prueba de lo que hace bueno ahora tenemos que llegar hasta allá no me acuerdo creo que la creo que había que subir qué tengo qué tengo a ver exótico o no vamos a ver la exótica porque acá tenemos combates cercanos seguramente como me encanta este fuego revisa todo quizá está saqueado pero quien haya estado ahí no buscaba documentos ni discos duros si corres con suerte y encuentras a Amherstine una barrieta energética tráemelo para que le pueda preguntar algunas no tendremos tanta suerte nunca la tenemos bueno se vale soñar una granada PEM hacia adentro el bolso a ver acá vamos a entrar acá esto puede terminar mal eh espero que hayas encontrado lo que buscabas es de alta prioridad por eso mandaré un helicóptero para recogerte pero tendrás que asegurar la azotea antes de que pueda aterrizar no juegues con fuego regresa aquí con la evidencia esta parte es tremenda esta parte que viene ahora es muy difícil vamos a subir acá rápido porque se nos vienen encima ya miren ahí vienen ahí vienen me estoy quemando me parece me estoy quemando me parece ah la fuerza que se hace esta arma es tremenda bueno pasamos por la primera parte pero esta no es la difícil eh si les pareció difícil esto no saben lo que es lo que viene ahora resiste agente necesitamos asegurar esa azotea para sacarle evidencia creo que tenía que bajar yo acá así que tenía que bajar por ahí esta parte es complicadísima me había olvidado yo hace mucho que no lo juego igual pero me encanta me encanta este juego zona de no reaparición así que bueno vamos a bajar acá tenemos uno de esos grandotes como el que matamos en la primer parte más francotiradores no saben lo que es es tremendo esta parte ahí hay uno vamos a subir arriba si no vamos a subir abajo obviamente pero lo que quiero decir vamos a la a la terraza hay que tener mucho cuidado hay que matar los que están abajo porque se te pueden dar vuelta y se te pueden venir por atrás así que bueno a ver como hacemos se viene la grande eh vamos a alargar la torre se viene la grande eh la torreta sirve mucho eh la torreta te cubre la torreta te cubre la torreta te cubre maker para recuperar el paquete ина me mataron la torreta la torreta incluso en la mafia de laこ ven запorre tenemos que darle el paquete pero no me llevo a mí o sea me van a dejar ustedes no saben lo que es ahora se me vienen encima en cuanto deje el paquete se me vienen encima es tipo la zona oscura no miren miren como se te vienen es muy difícil donde me metí vamos a agarrar munición vamos a dejar la mina rafeadora acá para que los corran y vamos a volver de vuelta a la terraza a dónde está está escondido por ahí vieron hay un francotirador ahí matar a ese va a ser muy difícil el chapa es el jefe jefe a ver con qué me tira miren cómo te baja la vida es impresionante mantén tu puntería me pegó igual me pegó igual me baja la vida pero un montón me saca vamos a suministrarnos ya está ya la muerto ese ahora quedamos uno contra uno a ver si puedo bajar ahí no fue buena idea pero bueno como pega el chabón bueno le pegué una bala incendiaria vamos a adelantarnos un poco más a ver si llevo con la granada si para sacarlo de ahí lo tengo que sacar de ahí ahí está 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 lo solucionamos fácil torreta la torreta lo mata muy bien el helicóptero con la evidencia se acerca al cuartel sé que tuvimos pérdidas civiles pero hubiéramos perdido mucho más si no hubieras estado ahí excelente trabajo agente bueno esta ha sido la misión de apartamento de Amsterdam o sea que yo tengo ahora algún premio o algo que me gané pero bueno vamos a mirarlo después vamos a ver que tenía el jefe para llevarme a ver la pistolera al fabric se ve copada eh esto lo vamos a llevar este no porque no me sirve así que bueno vamos a recargar munición me gané una llave de cifrado a una llave de cifrado puedo abrir un cofre que me puede dar cosas que no tengo o cosas que por ahí ya tengo es un estilo a las cajas de CSGO es un estilo así así que bueno espero les haya gustado este video para que esperen que todavía no salimos de acá tenemos que salir de acá que no me acuerdo como era ahí está salimos así y vamos a bajar la cuerda nunca se tiren así porque terminan muertos eh siempre tienen que bajar por la cuerda y esto ha sido todo por hoy lo que es la misión de apartamento de Ángel acuérdense que si lo están viendo ahora van a tener unos premios que si le hacen pero la tienen que hacer en difícil así que bueno espero les haya gustado esto ha sido todo por hoy y nada nos vemos en el próximo video con otro juego más o otra misión de The Division o de GTA V o de algún otro juego que vayamos a contar nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo video